Estas son 5 cosas que me sorprendieron cuando pasé de un colegio Montessori a un colegio tradicional. Acabo de hacer un video explicando cosas que cada vez que las cuento la gente encuentra rarísimas. Bueno, partamos con las pruebas. En el Montessori no había pruebas ni notas. Y yo para entrar al otro colegio tuve que hacer una prueba de admisión y fue la primera prueba que había hecho en mi vida. Y tuve que tomar clases todo el verano de matemática para nivelarme. Porque en el colegio Montessori como que uno decidía que aprender en el día y aprendía con materiales. Como que no era que los profes pasaban y te enseñaban. Entonces estaba un poco desnivelada con mis compañeros. Cuadernos y cuadernillos. Me acuerdo perfecto de la primera clase que tuve en el colegio nuevo. Era mi primer día y era clase de matemáticas. La guay es que en mi otro colegio ni siquiera había que ocupar un uniforme. Entonces partamos porque tenía que ocupar un uniforme. Y un delantal y tenía que dejarlo como atrás. Era muy raro para mí. Bueno, y no ven que en los colegios hay como el libro de matemáticas, el cuadernillo de matemáticas y el cuaderno. La guay es que yo voy y me siento en clase. Y en el colegio te pasaba estos materiales. Entonces de la nada me pasan este cuadernillo y este libro. Me acuerdo perfecto que la profe dijo como ya, hagan ejercicios de la página no sé cuánto. Pero miré a la compañera que tenía al lado y le dije, ¿para qué sirve esto? No tenía ni idea cómo ocuparlo. ¿Cómo que tenía que leer la guay y después responder preguntas? Pero también todo esto de sentarse como ordenadamente era muy raro para mí. En el Montessori uno tenía mesas y todo, pero estaban distribuidas. No era como que uno miraba una pizarra y al profesor. Yo tenía 10 años y estaba en quinto básico ya. Y era primera vez que estuve en una clase sentada durante una hora y media mirando al profesor. No me la podía creer. Las tareas. En el Montessori no enviaban tareas para la casa. Nunca me habían mandado tarea. Y lo mismo con que nunca había estudiado. Como no teníamos pruebas ni nota, nunca había estudiado y no tenía ni idea cómo estudiar. Tengo muchas cosas más que contar.